Hola y bienvenido de vuelta al canal Relumer.com Hoy os voy a hablar del Citizen BN0150 ProMaster EcoDrive Para mí uno de los mejores divers y posiblemente uno de los mejores EcoDrives que Citizen jamás ha hecho Con este reloj me pasó lo mismo como con el EcoZilla 300 metros Es un reloj de aquellos que lo ves y enseguida te atrae, te capta la atención Yo lo considero un Citizen auténtico porque nada más verlo lo identificas como tal El troquelado del bisel y esos índices son típicos de relojes Citizen Recuerda mucho el Citizen de los años 80, los primeros divers modernos Mide aproximadamente unos 44 milímetros sin corona, con corona 47 milímetros y de altura unos 13 milímetros La caja está enteramente fabricada en acero inoxidable y trae un bisel unidireccional con 60 clics El funcionamiento de este bisel es impresionante, es posiblemente uno de los mejores que jamás he visto También trae de serie lumen azulado, que es el lumen de la casa Yo a este reloj le he aplicado otra capa de lumen azul, Superluminova Y he pintado los cuatro índices en la esfera de color naranja La correa también se la he puesto yo, una correa de caucho Junto con una hebilla ProMaster que tenía Que me gusta bastante Es muy maciza pero a mí me parece que le queda muy bien El ancho de los pasadores o mejor dicho a la distancia entre las dos asas es de 20 milímetros Quiere decir que este reloj admite un montón de combinaciones de correas Ya que esta medida es muy común y en el mercado se encuentran fácilmente una infinidad de modelos de correas Con esta medida Este bisel prácticamente, si os fijáis, es que no tiene holgura O sea, fijaros que bien trabajado está Los acabados de la caja, cepillado Luego lo que son las tolerancias O sea, es que prácticamente no hay holgura No hay espacio entre el bisel y la caja Lo veis, es que está perfectamente alineado Y su función, ahora os lo enseño Es que es precisión total Fijaros en el marcador de las 12 El marcador luminescente Es que cuando yo lo muevo Encaja a la perfección Está alineado al 100% Con lo que es los marcadores de los minutos O sea, un alineamiento Que si os fijáis en otros relojes Prácticamente siempre no están al 100% Lo mismo pasa con el segundero Que está perfectamente alineado con los marcadores de los minutos Yo creo que en esta categoría de precio Es posiblemente el mejor diver No hay otro con un bisel como este Funciona a la perfección No te va a entrar nada por aquí Va a funcionar al 100% Bloquea bien, no tiene holgura Nada ¿Veis? Lo muevo y no tiene nada de holgura Es impresionante Otro detalle que me gusta mucho de este ProMaster Es la corona Está posicionada a las horas 4 No es demasiado grande Pero sigue lo suficiente para poder Enroscarla y desenroscarla con y sin guantes Te permite ajustar fácilmente la hora Y enroscarla Y enroscarla Está personalizada Lleva grabado el logotipo de los ProMasters Un detalle a tener en cuenta La tapa trasera en este caso Yo la he cepillado porque la prefiero estéril No me gustan todas esas insignas Todo el grabado que llevaba Pero bueno Eso ya son gustos personales El bisel y el cristal Están a ras Para evitar todo tipo de reflejos Otro detalle a tener en cuenta Si eres buceador Y otro factor Muy positivo de este reloj Es que no es demasiado grande Vamos a hacer la prueba del lumen Voy a apagar la luz Según me han comentado Citizen ya para la producción de este reloj Ya no se está produciendo Así que me temo que En un futuro no muy lejano Los precios para este reloj Irán subiendo Lo mismo que ocurrió en su día Con el 300 metros El Ecozilla Que ahora mismo Se están vendiendo en segunda mano Por más de lo que costaba nuevo Así que si te gusta Y te puede interesar este modelo Pues creo que ahora es el momento Falta por comentaros Que este reloj También se puede adquirir En la versión con Armis En vez de la acuaria de caucho Y ese Armis tiene una pinta Muy muy buena Así que tenedlo en cuenta Porque me parece que el sobrecoste Son 40 euros Y nada Poco más que añadir Es un reloj rotundo Completo Uno de los mejores divers De su categoría Y por encima de su categoría Creo que también Porque realmente Tiene unos acabados impresionantes Este tipo de maquinaria No te va a dar problemas Ningunos Te puede aguantar 20 años Sin tener que hacerle Ningún tipo de revisión Y lo digo por experiencia Porque tengo unos cuantos Eco drives De la primera serie Y siguen funcionando Como el primer día Así que nada Si estás buscando un diver De verdad Creo que este podría ser Una de las mejores opciones Nada más Gracias por estar aquí Gracias por seguirme Espero que te haya gustado Este vídeo Que te sea útil Si no estás suscrito al canal Suscríbete por favor Dale a like Y a la campanilla Y como digo siempre Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego